El rebote de la semana pasada en Bankia ha sido meramente especulativo, por lo que no nos sorprende nada que ayer mismo viéramos cómo su cotización consiguió perforar sus mínimos históricos que presenta en los 1,17 euros. Además, la entidad se dejó un gap bajista que complica enormemente sus perspectivas técnicas. A esto hay que sumarle el impresionante volumen negociado ayer mismo en los descensos del 13,3%, lo que es una señal que nos invita a pensar en la continuación de los descensos para las próximas semanas. Todo este sentimiento bajista se anularía con la superación de la resistencia de los 1,927 euros, máximos del rebote de la semana pasada. Ni qué decir tiene que la compañía sigue moviéndose en caída libre sin soporte alguno en su camino. Esta situación, como desgraciadamente conocemos, es el peor escenario posible para cualquier valor. Lo más sensato por el momento es mantenerse al margen.